¡Suscríbete al canal! 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 y no te duele el saludo el saludo normal es así es que es un poco más exagerado yo lo mejor de un abrazo y él te da un bocado directo laura déjale tu pierna no a ver qué te quiere saludar y cuál es el problema es es una persona que o un ser que viene aquí a jugar y que en vez de saludar a la gente así laura como saludarías tú hay que enseñarle mira señor oso a ver habrá que ponerle un hombre no es que hay un problema no entendemos su idioma porque es un idioma muy extraño entonces como no sabemos cómo se llama porque no se lo podemos preguntar vamos a ponerle nosotros un nombre chicos en comentarios por favor quiero que todos os inventéis un nombre para nuestro nuevo amigo el oso diabólico yo le quiero poner que o el oso pega mordiscos también serían disquitas yo le quiero ponerte como el de la película de tecla visto que hoy es muy bonito te voy a ver mira un momento vamos a llamarle por su nombre 2 le vamos a enseñar a saludar y le vamos a decir cuál es su nombre a ver cómo te llamas me gusta pero me gustaría ponerle un añadido el que te acuerdas de super yuppie a presentarse nuestro nuevo amigo es súper de nuestro amigo se llama súper te chicos aquí está porque te es como un osito de peluche ahora de eso no laura sabe claro te di eso si todo mira no me daba que me enseñan el saludo oficial dile que no dile que morder no mira coge esto venga a ver 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 si no se saluda es así mira ahorita yo ahora tú conmigo así así muy bien bien y conmigo conmigo y ahora a los chicos a los chicos que están aquí aquí a los chicos bien vale te digo una cosa ya es la hora de comer estoy muerta de hambre lo siento superte nos despedimos adiós adiós no es que yo tampoco me fío la verdad imaginaros que viene con nosotros y no araña sin querer chico que tiene la uña muy larga no me fío a ver una cosa no nos vamos a ir sin jugar con él se le prometió que vamos a jugar bueno pues mira la pelota está aquí y toma qué le pasa qué significa eso a ver chicos si sabéis lo que significa ponerlo en comentarios está haciendo así y así esto significa comer quiere comer es verdad los chicos lo están poniendo en comentarios y otra cosa oye una cosa sabes poner la mano así súper te mira qué bien corre a la chicos hemos aprovechado que superte de la y una dos la la mira qué bien le ha dicho lo de los de los de los que está enseñando hace muchas cosas Súper Ted, una cosa ¿Te vendrías a comer a nuestra casa? ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, está loca! Yo lo siento, pero yo me lo llevo a casa ¡No! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Ay, pero qué dice! ¡Ay, está loca!